¿Qué le diría al presidente de la república? ¿Qué le pide doña Consuelo? Yo le pediría que se hiciera justicia. El primer punto de acción nacional de su doctrina es el respeto a la dignidad de la persona. Y él no nos está respetando. Tal vez es muy duro lo que estoy diciendo, ¿verdad? Ya no como panistas, sino como simples ciudadanos, creo yo que nos hubiera atendido. Pero no, no ha sido. Ahora a lo mejor con esto que estoy diciendo, pues a lo mejor nos va a perjudicar más. Este 8 de febrero próximo se cumplen los últimos días del arraigo del comisario. ¿Cómo ha vivido usted como madre de este funcionario? Yo, el 2008, desde que él empieza a escribir sus cartas al presidente, hasta ahora. Pues ha sido muy difícil para mí. Porque desde febrero, yo precisamente estaba aquí en la casa de mi hijo en febrero cuando, bueno, me fui dos o tres días antes de que lo destituyeran de su cargo. Y yo lo veía muy nervioso ya cuando estaba, pues es que ya estaba con los problemas encima, ¿verdad? Y ya desde entonces, pues ya es un verdadero calvario allá para toda la familia. Y el día que, pues ya corriendo los trámites de mi hijo, querer entregar esa carta, que no hallaba quien se la entregara. Él buscaba solamente, como él dice, se la quería llegar a hacer al presidente, pero al presidente nada más. Él no quería que se publicara ni nada. Él quería nada más que el presidente supiera las anomalías que había dentro de la Federal Preventiva y que se corrigiera. Con él como presidente, pues lo puede hacer, ¿verdad? Pero resulta que la carta llegó antes a las manos de Genaro García. Entonces empezaron las represiones contra mi hijo. Ya, este, andarlo siguiendo, interviniendo nuestros teléfonos. Ya no podíamos nosotros hablar, preguntar algo porque inmediatamente, pues había algo que nos podía perjudicar a él, precisamente. Y fue cuando él, pues ya, ya temía hasta por su vida y por la vida de toda su familia. Entonces así pasamos todo, todo este tiempo. Y ya, este, venimos a el 7 de septiembre. Bueno, el día 4 de septiembre me avisaron que habían detenido a mi hijo Arturo en Tabasco. Entonces ahí empiezan, creo yo, la represión más fuerte, porque era para presionar a Javier, por lo que estaba, pues diciendo, ¿no? Él se estaba sosteniendo en sus denuncias. Y ya trajeron a Arturo de Tabasco, estaba en, como comandante de región en, en Villahermosa. Y se lo trajeron con engaños de hoy, ya no supe yo en la, en la noche que se lo habían traído. Y precisamente me iban a operar a mí de, de una rodilla. Y el día 5 supe, yo tenía programado mi operación para el día 7. Y ya ni quería llevar, ya la operación. Pero luego pensé, pues, ¿qué puedo hacer? Yo la necesitaba y, y con que se suspendiera, pues yo no iba a poder hacer nada. Entonces, pues ya, ahí empezó que la arraigaron por 20 días. Y Javier, pues, seguía, seguía luchando por acá, por acá afuera, con entrevistas y todo eso. Entonces, el, a los 20 días, le dieron los 30 días. Y después de los 30 días, otros 30 días de arraigo. Y Arturo estaba muy tranquilo porque decía él que no debía nada. Y que, pues, ahí se esperaba a que, a que se resolviera lo que, lo que tenía que resolverse. Y que, este, pues, ahí nada más esperar. Y todos con aquella angustia y aquella desesperación de qué pasaría y todo eso. Pero, al mismo tiempo, todos convencidos de que, pues, si era inocente, pues, no iba a pasar nada. Y él me hablaba y me decía, no, madre, no estás preocupada. Al cabo, yo, pues, aquí me puedo estar. Dice, tiene que buscarme y todo eso. Y pensamos, entonces, hasta nos van a catear las casas y todo eso. Porque le preguntaron por mi nombre y la dirección y todo eso. Pero no, nunca fueron a catear la casa. Pero sí fueron a, este, tienen un pequeño negocio, mi hijo, Gustavo. En el que tenían, este, como asociados, Arturo y Gustavo. Y sí, con Gustavo sí fueron a investigar eso. Y, pues, fue todo. Y los mismos, este, oficiales que fueron de la PFP, le dijeron a Gustavo que, no, que todo iba a salir bien. Que no le habían encontrado nada. Que ya habían ido a Villahermosa y que no, no tenía nada. Que estaba bien todo. Entonces, nosotros confiados en que, pues, estaba bien. Confiados por lo que dijeron ellos y confiados por, por, cómo no voy a conocer yo a mis hijos. Y cómo toda la vida han tenido mejores reconocimientos que, este, castigos en su trabajo. Lo mismo Javier que, que Arturo.